Y ahora vamos a la historia de los buses misquitos en la costa caribe en este programa que gracias a la señal de Canal 2 se está transmitiendo en directo al Atlántico Central y Sur de Nicaragua y esperamos que a mediados de la próxima semana pueda ser retransmitido a través del cable local en Billwick, Puerto Cabezas. Nuestro colega Daniel Fleico, la alegría, estuvo en Puerto Cabezas, viajó a Sandy Bay para documentar el problema de los buses misquitos, habló con los empresarios de la pesca en Puerto, con las autoridades del MINSA y con las autoridades del Ministerio del Trabajo y después de varias semanas de averiguaciones ha podido reunir toda la información en este reportaje especial sobre la epidemia en el fondo del mar. En estas aguas clácidas y mágicas del caribe nicaragüense que buscan el lugar perfecto para unas vacaciones idílicas se esconde una trágica historia de dolor. Además de padecer la pobreza extrema cotidiana, miles de familias misquitas están siendo víctimas de una mortal epidemia. Diariamente, unos 3.000 buzos misquitos arriesgan su vida pescando langostas, el mejor más preciado de estos mares. El peligro no se deriva de los tiburones o las barracudas que habitan en los fondos marinos, sino en un régimen de trabajo que rea la explotación inhumana. Hay dos clases de buzos, los artesanales conocidos como los hombres libres que son dueños de sus equipos. Ellos se sumergen en un ser langostas hasta donde les permite el buen tino. Los otros buzos son los proletarios, o sea, los buzos industriales. Estos embarcan durante 11 días, bucean con equipos de la empresa y las profundidades que el capitán del barco les indica. ¿Nunca te ha pasado nada? ¿No has tenido ningún accidente? Ah, por la gracia de Dios nada. ¿No te da miedo? Sí, amigo, ¿para qué? ¿A cuántos pies bajás? Bueno, eso depende de los capitán. En un gran carajo esos llureños llevan hasta 120, 130 pies, pero el promedio standard es de 70 a 90 pies, porque allá más de 100 se enferman los buzos y no se quedan paralíticos, y allá a veces se mueren por la presión del agua. ¿Has tenido amigos que le ha pasado eso? Sí, ¿eh? Bastante, bastante. Uy, han muerto muchos amigos míos. Se cuentan muchas historias de buzos que nunca vuelven. Otros sí regresan a fuerte, pero las apariencias engañan, y detrás de la imagen saludable de un buzo fornido se oculta un discapacitado en potencia. Si usted me mira bien a mí, mira, estoy parado en un hombre con voz, pero adentro está, ya no tiene fuerza. Y yo no puedo correr porque no tiene fuerza, y ni ni puede levantar un balde, porque directamente no puede trabajar. El buceo industrial en la costa es como jugar a ruleta rusa para ganarse la vida. Lo único seguro es que tarde o temprano el buce misquito sufrirá un accidente laboral que puede ser fatal. La jornada de los buzos empieza en los muelles de Cuarto Cabeza, Bufel o Conay. Aquí son contratados verbalmente y se les brinda un pequeño adelanto. La paga luce atractiva. A finales de mes, un buzo puede ganar hasta 10.000 córdobas, pero a costa de un daño irreparable para su salud. Ningún buzo tiene licencia de buceo, tampoco tienen seguro de vida ni pasan por algún examen médico. Dicen que existen leyes, pero nadie está obligado a cumplirlas y las regulaciones aquí ríen por su ausencia. Los buzos embarcan solo con la ropa que llevan encima. No tienen manómetro, ni reloj, ni no saben si los equipos que usan están en buen estado. Su única herramienta de trabajo es un guante y un gancho para sacar la lengua. Durante 11 días, no volverán a ver tierra firme ni a sus familiares. Su rutina diaria será bajar unas 12 y hasta 18 veces al día. El doctor Humberto Castro Layo es el único especialista en medicina hiperbárica en el país. Desde hace más de 7 años trabaja en el hospital de Cuarto Cabeza y ha visto muchos casos en lo que comúnmente se denomina la enfermedad del buzo. Si una persona se expone a más de 4 atmósferas por más de 30 minutos en un día, no puede volver a hacer otra entrada hasta entre 10 horas o 12 horas. Eso quiere decir que estos buzos entrarían una vez en la mañana y una vez en la tarde. Pero estos buzos hacen esto. Entran 4 veces de 6 de la mañana a 9 de la mañana. 4 veces de 9 y media a 12. 4 veces de 2 a 4. Y hay veces, algunos hacen 3 veces más hasta que cae el sol. Conozco buzos que han trabajado a 120 pies de profundidad con aire comprimido con un montantecito y se han consumido 18 semillas. Mil veces más de lo que puede soportar un cuerpo. Entonces mi pregunta ¿será que han creado un fenómeno de tolerancia? ¿Verdad? Porque si uno pone a un ser humano normal a ese tipo de riesgo se muere. Si usted hace eso, se muere. Si yo lo hago, me muero. Después de llevar a este régimen de trabajo, los que tienen más suerte intentarán seguir su vida normal. Pero otros regresarán directo al hospital, a la cámara hiperbárica. Víctimas de una enfermedad desconocida para ellos de cuyo riesgo nunca fueron advertidos. Se llama enfermedad impresiva del buceo submarino. Lo que les ha ocurrido es que al estar en el fondo a 120 pies se les cierra la válvula de aire, ¿verdad? Como se me cerró el campo, ese, tanto que traba cuando se metió. ¿Y qué hiciste? Salí para arriba, eso. Y hacen todo lo contrario. Incluso ha habido muchos muertos que salen, ¿verdad? Y como estos buzos nunca han sido entronados, retienen aire y a 120 pies, si tú tienes esta cantidad de aire en los pulmones, ¿verdad? y sales como un cino, como un pingüino. Al llegar a la superficie, esta cantidad de aire se te ha multiplicado y se te ha formado así. Cuando un buzo se sumerge, se somete a la presión del mar, es decir, al peso del agua sobre su cuerpo. Por cada 10 metros o 33 pies que baje, se aumenta la presión por una atmósfera. A 40 metros o 120 pies, la profundidad promedio a que descienden los buzos, se estaría 5 veces la presión de la superficie. Cuando los buzos langosteros se sumergen, utilizan aire comprimido que expande los pulmones como si fueran globos. El aire está compuesto por una parte de oxígeno y cuatro partes de nitrógeno. El oxígeno se consume y el nitrógeno permanece en el cuerpo, difuminándose como partículas que pasan de los pulmones al resto de los tejidos. Si el buzo sube muy rápido, las partículas de nitrógeno empiezan a expandirse uniéndose en burbujas que pueden alojarse en el tejido adiposo y en las articulaciones, provocando dolores intensos y parálisis. En el peor de los casos, las burbujas pueden alojarse en el torrente sanguíneo y llegar hasta el cerebro, causando una embolia. Así, los afectados crean facultades motoras y mentales que les dejan discapacitados de por vida. La única forma de prevenir esto es subiendo lentamente. El buzo debe hacer paradas graduales a medida que asciende, así deja que las burbujas de nitrógeno salgan naturalmente de su cuerpo. Sin nanómetros ni relojes, los buzos misquitos casi nunca saben a qué profundidad llegan ni cuánto aire disquea en sus tanques. Así, es imposible calcular el tiempo que deben dedicar a las estaciones progresivas de ascenso que evitarían el síndrome descompresivo. Después de cuatro horas de recorrido de una panga rápida llegamos a Sandy Bay. Aquí existen 17 comunidades de Isquitos y casi todos viven del museo. Es imposible recibir tratamiento médico en Sandy Bay y el hospital más cercano queda muy lejos y a un costo prohibitivo para la mayoría. Manuel Wilson sufrió un accidente en 1967. Bueno, es que no totalmente puede mover un poquito pues pero si no puede caminar mucha distancia como una media cuadra se puede caminar después de acá. ¿A qué profundidad está abusando cuando le pasó el accidente? 90. 90. 90 pies. 90 pies. ¿Qué sintió en un momento? Bueno, sintió aquí este mismo este cárcel un dolor profundo pues. Me dolía hasta que no podía aguantar. Duele, duele. ¿Y cuánto tiempo pasó en el hospital? Hospital nueve meses. ¿Le pusieron en cámara de descompresión? No, eso tiempo no había cámara. ¿Y salió al hospital caminando? Sí, un poquito con un bastón andaba pues moviendo. ¿Y desde entonces cómo se ha ganado la vida? Bueno, eso sí. Yo solo no puedo sacar nada, nada, pero se había pedido como el pueblo me mantiene pues, ayudando por algo así. ¿Pero usted sabe por qué le pasó eso? ¿Por qué le dio ese David dos hijos? Bueno, eso sí no sé. A Francisco Cautier, discute de 28 años con tres hijos, le acaba de ocurrir un accidente y no sabe qué hacer porque no hay otro tipo de trabajo en esas comunidades. se siente un poco malo porque ya sufrió. ¿Qué es lo que sientes? Día filmulísimo, ¿no? filmulísimo. Hace como marea. ¿Y tú sabes por qué te dan esos dolores? La cámara hiperbárica tiene mucha demanda, sin embargo está ubicada en un cuartucho en el hospital de Puerto Cabeza y es la única que hay operando en todo el país. La otra cara de la tragedia de los buzos misquitos es el lucrativo negocio que representa el procesamiento y la venta de bangosto. Un codiciado platillo en cualquier restaurante de lujo en el extranjero. Esta langosta que los buzos las pagan a 3 dólares la libra, la empresa Atuanor la vende en Miami entre 14 y 17 dólares la libra. El 2000 fue un año récord para la pesca. La industria facturó 124 millones de dólares en exportaciones de pescados y mariscos. La mitad, o sea 62 millones de dólares proviene de las langostas. Esta práctica de extracción que también se utiliza en Honduras está totalmente prohibida en los demás países del Caribe que se considera depredadora del recurso natural. Paradójicamente, la misma depredación hace que los buzos tengan que ir a buscar langostas a mayores profundidades exponiéndose a mayores riesgos. Como resultado de estas prácticas, el recurso de la langosta decreció un 30% este último año y ahora se tiene que imponer la veda como último recurso para proteger la especie. Según el director de pesca, hay mucha presión sobre Nicaragua y Honduras para que abandonen estas prácticas. De lo contrario, en un corto periodo, nuestro país podría ser objeto de sanciones internacionales o incluso de un boicot total a nuestras langostas. Me hicieron ver el peligro, el ruido que está causando la pesca de buceo de la langosta en nuestro caribe nicaragüense, ya que este tipo de pesquería es considerada altamente predatoria a la biología de la langosta y sobre todo al ser humano. ¿Qué alternativas hay para los buces miscritos para el control de trabajo? Obviamente aquí existe un problema social, laboral, que hay que solucionar. La mejor alternativa para sustituir este tipo de pesca es lo que se denomina el buyback. Es la compra de equipos de los buzos y dotarlos a estos de elementos más amigables con el medio ambiente, menos depredatoria y que vayan consistentemente con la sostenibilidad, con la explotación sostenible del recurso de la angosta que es la columna vertebral de la economía costeña. La parte de la costa aglóptica estamos viviendo de eso, la falta de empleo, la creación de otras alternativas de empleo se hace mucho más difícil. Y si nosotros, por ejemplo, que es lo que nos está tratando de decir el gobierno, bueno, ustedes váyanse a la trampa porque solamente... Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos en un barco, vamos a trabajar 70 personas en un barco de buceo. Pero si vamos en un barco de NASA, vamos a ir a trabajar 8. ¿Pero no es más riesgo sin usted? Da igual. Es decir, hay riesgo. Los primeros que siempre están tratando de decir en el Pacífico es, bueno, hay que prohibirlo. Pero, yo digo, bueno, si hay accidentes aéreos, si hay accidentes en la minería, si hay accidentes en cualquier profesión, no por eso vamos a prohibirlo, sino que vamos a regular, vamos a tratar de ver qué hacemos en conjunto, cómo, cómo salimos adelante con una industria, con una profesión que es de alto riesgo, como puede ser la minería. Según un estudio reciente, el trabajo del buceo industrial es tan o más peligroso que el de la minería, pero las autoridades del Mitrab no aplican a las empresas las reglas para proteger a los trabajadores. Nos dimos cuenta de que a pesar de toda la legislación que existe en este país para la protección de los trabajadores del buceo, esta no se aplica. Hay una tremenda falta de regulación y control por parte del Ministerio de Trabajo de la industria del buceo. Mientras se estábamos filmando en Puerto Cabezas, un buzo contratado por la empresa Nazcosa murió en el Tamar. Su muerte solo fue reportada dos días después. Hasta este momento se ha pasado de que algunas empresas no cumplen. Y el caso primordial y el caso más importante en estos días que se ha pasado es del caso del buzo Orlando Webster. Orlando Webster era un buzo que estaba en tratamiento médico. Llegó a la empresa Nazcosa y esta empresa sin firmar ningún contrato, sin presentar el certificado de salud, estando en tratamiento lo llevó a hacer trabajo desde el buceo. Y murió. En Bilby intentamos hablar con los representantes de Nazcosa y con otras empresas pesqueras, pero todas rehusaron a hablar ante las cámaras de esta semana. Y nos remitieron el presidente de la Asociación de Pesca del Atlántico Norte. Nosotros siempre respondemos por la gente nuestra. Pero siempre hemos respondido conforme lo que nos dice el Mitrago, conforme lo que son las leyes del Ministerio del Trabajo de Mitrago, siempre las cumplimos a cabalidad y siempre está ahí. ¿Pues a la empresa sirve de organización de los dos después de los dos? Claro. ¿Pues cuánto tiempo? No, se le hace una cosa global y se le entrega de una sola vez o se le entrega en partidas como uno lo prefiere. ¿Y cómo cuánto es? Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la parte que esté iniciada o cuál es. Hacen una tabla el tiempo que esté trabajando con nosotros. eso lo hace la Segunda. Yo personalmente sé de que una indemnización de uno de los buzos nunca sale menos de 10, 12 mil dólares. Pero el estudio de la doctora Acosta revela una situación completamente diferente. Nosotros en nuestro estudio no encontramos ni un solo buzo que hubiera sido indemnizado. Realmente no lo encontramos. y lo que encontramos fue que algunos empleadores aseguran el barco y si hay algún accidente ellos reciben 10 mil dólares por el accidente y lo que hacen es a veces cuando es un buzo que realmente la familia acude y va y trata y realmente se interesa mucho y tiene realmente algún tipo de poder para hacer reaccionar a la industria recibe en el mejor de los casos en uno o dos casos de los que nosotros conocimos 5 mil dólares pero todavía la empresa toma los otros 5 mil o sea cuando trabajan les produce y cuando se mueren también les producen. El doctor Olayo conoce el problema por fundidad y responsabiliza a las empresas y a las autoridades. Acá el seguro social y los empleadores realmente son una perna bien hecha son parte del mismo sistema de negligencia institucional sistematizada y corrupción cuando este buzo sufre un accidente y queda parcialmente incapacitado o totalmente incapacitado para volver a trabajar el INSS lo indemniza y le da una pensión en base a mil cordas entonces es un engaño al INSS le conviene que el buzo no pague más porque no tienen que pensionarlo por más a los empresarios le conviene declarar que gana mil cordas porque no tienen que pagar en base a diez mil cordas y el per cápita y el único que sale perdiendo es el buzo a lo largo de la costa caribe los buzos distritos están en una situación de total indefensión los sindicatos son incipientes y están integrados principalmente por ex buzos viciados de por vida sin embargo apenas tienen recursos para velar por sus miembros Silvio Angus es el dirigente del sindicato 1 Parán y está empeñado a defender a sus buzos pero muchas veces el mitrabe y los empresarios prestan oídos sordos a sus reclamos de que desde el ochenta y dos hasta esta fecha yo tengo muerto seiscientos seiscientos diez ya muerto y el viciado en mi lista tengo ochocientos como quince personas viciados algunos están en Ciarrueda algunos casi caminando pero con la moleta y así está Slavo López el representante de la asociación de buzos Tahuida que cubre el área de San Nibay ven la capacitación la única salida dentro de las décadas de sesenta hasta esta altura ya tenemos más de setecientos afectados que algunos que han sido de rueda algunos ya se fallecieron sin ningún beneficio de parte de la empresa misma al enfermar lo dotan como que si fuera cualquier animal y los familiares son los que sufren para los buzos profesionales nosotros estamos buscando la manera como capacitar para que no vaya afectar tanto como lo ahora están siendo veces aunque si vos entrevistas a cien a doscientos buzos ellos no tienen conciencia no tienen conocimiento de que medio y lo que afecta más a ellos Alucio Casimirri un buzo veterano con más de treinta años de experiencia considera que existen responsabilidades compartidas y que la falta de preparación de los buzos también forma parte del problema la responsabilidad son compartidas bueno de un lado hay la empresa que no le importa ocupar buzos que no tengan preparaciones el aire muchas veces que ocupan no es adecuado o sea por ejemplo la toma del aire del compresor en un barco muchas veces está cerca del escape del motor que alimenta ese compresor entonces están poniendo gas dentro del aire y los filtros no son limpiados adecuadamente eso es uno de los aspectos del otro los buzos van allá con una sorta de fatalismo no conocen nada de lo que son las leyes físicas se accidentan y lo aceptan así no hacen nada para cambiar esto no hay una una posibilidad ni una voluntad de parte de la empresa ni de los mismos buzos que a veces suben al barco borracho y hacen uso de licor y me dicen últimamente drogas también en los barcos y eso lleva a peorar aún más las situaciones en esta historia de ignorancia y necesidad también hay mucho abuso e injusticia que podría ser corregido con una acción gubernamental decidida los sindicatos no tienen poder para negociar las reglas del juego con las empresas y el gobierno suele actuar como un aliado del empresario hay preocupación por la vea de la dangosta para que no se adopte un recurso natural pero nadie parece importarle la suerte de los seres humanos hace unos años los buzos mesquitos eran vistos como héroes que iban al mar para traer el pan en sus hogares ahora muchos son meredios y una carga para sus familias la pregunta para traer el pan para que no se importe pero de parte de la sociedad donde que no se importe el accidente para que no se importe el hallucinio tiene una tattoo y en la tierra no se importe la disminación la semana y en la tierra no se importe la tierra no se importe la una tarea Es un panorama bastante dramático que están viviendo los buzos misquitos y el dilema que enfrenta la industria de la langosta. Muchas personas colaboraron en la realización de este reportaje y especialmente queremos agradecerle a la doctora Mirna Cunidian y a todo el equipo de la Universidad Huracán por el apoyo logístico que nos brindaron al equipo de esta semana en Puerto Cabezas. Vamos a ir a una pausa y seguiremos conversando sobre los buzos misquitos y los dilemas que enfrenta la industria de la langosta con el punto de vista de las autoridades. Ya regresamos. Más adelante en esta semana.